¡Suscríbete al canal! Aquí de coleccionismo de figuras nos encontramos, después de un mes teníamos tiempo sin venir para acá, nos encontramos nuevamente en Akihabara buscando figuras de Centoseia, como siempre andamos buscando los caballeros de Asgard, Alverick, por lo menos el Sith, vamos a ver si conseguimos Alcor y otras figuras como el mismísimo Minos de los Tres Jueces del Infierno de Hades. Vamos a ver qué onda, estoy bastante emocionado, no se olviden dejar un poderoso mega like, compartirlo con tus amigos que me ayudan muchísimo a seguir creciendo, está haciendo frío, tenemos bastante brisa pero bastante emocionado, porque estamos de vuelta por aquí con una cacería más aquí en el canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, vamos a entrar primero que nada a la primera tienda que es este Mandarake, que tiene más o menos 8 pisos, pero nosotros vamos para el piso 8, que es donde están las figuras de Centoseia, Dragon Ball y otras figuras, pero eso sí, vamos a llegar a ver qué figuras nos conseguimos y a ver si hay alguna por ahí en bolsa. Bueno, encontramos aquí, mira, un juego de mesa de Centoseia, pero esta es la saga de Poseidón. Mira aquí a Kirchner, mira aquí a Kirchner, al Sorrento, al Shung, wow, está bastante bueno, es un juego de mesa, por 78 dólares. está bastante en buen arduo y está en buenas condiciones la verdad está bastante bonito esto ya que tenemos las armaduras doradas por 200 dólares solamente las armaduras para que hagas todo wow está muy bonito el precio está bien para tener las 12 y lo que veníamos hablando en el vídeo anterior el poder de máscara de muerte por 50 dólares y aquí también están estos que son los caballeros de acero tenemos un hilta de polaris por 150 y aquí al sella con la primera armadura la b1 pero este es nada más en los pilares y la escalera que tenemos una de las sirenas de poseidón por 100 dólares y el caballero de acero también por seis mil está más o menos por 50 está bien está buen precio mire aquí también está otro pero este es de Géminis que como la escalera y el altar el sillón cuando está la última pelea de las 12 casas wow está bueno no tiene precio no aparece el precio 30 aniversario pero está súper chulo también tenemos aquí el de el de Shaka de Virgo también donde se sienta que como una flor de loto y aquí también una de las escenas de sagitario cuando se lo pone sella la armadura de sagitario wow esta está bueno estas cositas hemos visto ya varias veces últimamente los últimos vídeos ya que uno de los folletos como el flayer de presentación de la saga de poseidón en su momento wow mire están los generales de los pilares bastante bonito esto es una hermosura eh mire para completar por lo menos la pelea final con saga también está el de Pegaso con el meteoro de Pegaso también por 40 dólares que se hace toda la escena final de la de la saga de las 12 casas wow wow aquí tenemos por lo menos dos figuras que son bastante complicadas de conseguir a día de hoy por 30 dólares son como figuras vintage por lo menos tenemos aquí el sagitario mirase ella con la armadura de sagitario pero son figuras que salieron en su momento y wow no hay muchas no se consumen muchas estas figuras mire que encontramos aquí Dut armadura de Odin dorada por 75 dólares wow esta super chula esta eh brutal 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 ya tenemos dos ediciones de Capricornio esta la clásica es la de verdad pues por 120 dólares y esta por 100 dólares me quedo con esta de mi clock ex al milo también por 200 dólares wow esta super bonarda eh mira Doco nuestro queridísimo Doco por 170 y ya tenemos otro Acheronte aquí por más de 300 dólares me gustaría más adelante conseguir una vez me gustaría más adelante conseguirme a ver si me puedo pillar esta que me gusta muchísimo el personaje super chulo al igual que este que es el faraón por más de 300 también de la saga de Hades son dos figurasas y aquí el poseidón de mi clock ex también está bonito la verdad por 230 y al menos mira de mi clock ex este es un figurón eh wow por 170 esta ya la quiero pero la versión midlock no la ex pero wow esto es una pasada esta me está haciendo ojito por 10 dólares dice que han perdido algunas partes pero la verdad que este es este me gusta eh el gran pop mira se ve bonito eh me gustaría wow brutal eh vamos a ver vamos a dejarlo aquí a ver bueno la verdad que bueno la verdad que me llamó bastante la atención ese gran pop lo tengo pendiente me gustó esa tienda tiene bastantes figuras buenas esa fue la tienda que yo anteriormente vi la figura de mi clock de Minos por 50% de descuento estábamos o menos unos 3000 yenes que vienen siendo como unos 25 20 dólares y yo dije no no lo voy a dejar tranquilo puede ser que lo consiga después y tal y al final lo vine a buscar después y yo no estaba ya se lo habían llevado obviamente por ese precio a 50% descuento 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 descu continuando uno que quiero la verdad que me gusta muchísimo de krishna me gusta muchísimo la armadura es demasiado bonita y está bastante económica también puede caer por 30 dólares está bastante económica aquí el poseidón por lo menos en 70 dólares está bien en un buen precio otro que también me gustó muchísimo es el gran aldebarán esta es una figurota vale está por los 85 dólares lo tenemos aquí el piso y yo lo tengo lo pillamos en bolsa por la mitad de precio me acuerdo en el otro vídeo y aquí un Hades por 100 dólares está bien siempre Hades es bastante costoso pero tengo pendientísimo a este al krishna vamos a ver y aquí al tanatos tú mira el tanatos por 70 dólares está buen precio esto es una figurota también muy muy bonita me gusta muchísimo esta figura de tanatos bueno que tenemos joyitas dut el faraón por 300 también mira al afrodita también pero mira el minus uno lo que estoy buscando brutal por 50 dólares también aquí el ciclo de doble alfa buenísimo por 50 también y sac de kraken está aquí también por 50 hoy esta tiene esta súper chula y obviamente el ancor por 80 dólares y aquí un tanatos por 100 dólares pero esta vamos a ponerla por ahí guau está la única que me falta de los tres jueces el minos bueno continuamos aquí en otra tienda consiguiendo la mira color edición de el ikibon por 100 dólares también con la armadura celestial del mino por 130 el radamante que ya lo tenemos una joya de figura la verdad por 50 dólares me llama la atención el camos por 35 30 dólares tiene muy buena pinta y también otro que me llama atención es el mina el milo por 80 dólares hay varios caballeros dorados aquí en esta tienda a mira el canon por 60 también una armadura divina del shun por 80 aquí nuevamente mira tenemos aquí al hipnos también por 70 krishna muy pendiente vamos a ver vamos a ver qué tal como que ésta se nos va para casa adulto que lo estaba buscando hace tiempo también empezar a coleccionar los de poseidón aquí hay varios y las tenemos al casa por 50 y al gran poseidón también por 70 habían otras de poseidón aquí en esta tienda pero se fueron como el kraken dud y dragón marino y caballero marino también y tenemos allá abajo mira otro del poseidón pero con los dos personajes por 70 y dos muchísimas gracias por ver el vídeo buscando figuras nuevamente después de un mes que tenía muchísimas ganas de visitar nuevamente aquí a vara buscando figuras de centro sella la verdad conseguimos al maquinón del trizna de verdad tenía muchísimas ganas lo tenía pendiente tenía varias veces que lo veía decía bueno si tal vez no porque quería ancor y también quería completar la saga más que todo de asgar que me falta el ancor alberic y también el tol de petagama y también menos dos minutos me hacía falta también y lo conseguimos pero un poquito costoso pero al final krishna se va para nuestra casa de verdad estuvo bastante emocionante esta aventura aquí en el canal espero les haya gustado el vídeo no se olviden dejar un mega like compartirlo con tus amigos que me ayudan muchísimo a seguir creciendo y nos vemos próximamente con más frica aventuras épicas aquí en el centro buscando figuras más que todo es en dos sillas dragon ball y quizás a lo mejor otro anime que se nos viene aquí al canal muchísimas gracias y nos vemos próximamente con más frica aventuras con el 2 hasta luego